Tan segura y tan normal Llegaste con tu sonrisa Pensaste que no está mal Para una primera cita Como una clara señal Como una clave secreta Guaque al brillo de tus ojos Para invitarme a tu fiesta Guaque y ocasión tan poco formal Toda una cuestión tal vez cultural Por la forma loca como me abordaste Y abriste tu cielo así nomás Fuiste tan vital como natural Fuiste tu realmente un canto emocional Desde el mismo intento en que nos conocimos Que seguimos juntos el mismo camino Fuiste material como espiritual Como aquella brisa que vino del mar Como la camisa que cubre mi pecho Y el piso de flores es el primer encuentro Nuestro Nuestro Sin saber mucho de ti Quedó claro para mí Que ese guiño en tu mirada Me podría hacer sucumbir Fue aquella ocasión tan poco formal Como una cuestión tal vez cultural Por la forma loca como me abordaste Y abriste tu cielo así nomás Fuiste tan vital como natural Fuiste tu realmente un canto emocional Desde el mismo intento en que nos conocimos Decidimos juntos el mismo camino Fuiste material como espiritual Como aquella brisa que vino del mar Como la camisa que cubre mi pecho Se vistió de flores el primer encuentro Tantas cosas buenas Que vivimos ese día Que en un solo instante Que en un solo instante Realicé mi fantasía Fuiste tan vital como natural Fuiste tu realmente un canto emocional Desde el mismo instante en que nos conocimos Decidimos juntos el mismo camino Fuiste material como espiritual Como aquella brisa que vino del mar Como la camisa que cubre mi pecho Se vistió de flores el primer encuentro Nuestro 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 Gracias.